¡Me va a llevar! ¡Qué le damos! Así es como se ve el mercado de mariscos de la 18 Poniente y 3 Norte de la ciudad de Puebla en vísperas de Navidad. A pesar del llamado que han hecho las autoridades para no salir de casa y así evitar contagios de COVID-19, algunas personas buscaron los productos del mar que prepararán durante la cena de Nochebuena. Sin embargo, no ha sido como en otros años. Pues la verdad está un poco tranquilo, no está como se esperaba, pero pues hay poco a poquito. Pues más o menos no ha estado al 100, ha bajado, ahora sí que años atrás, ahorita un 70%, un 70% ha bajado, o sea, un 30% ha bajado de años atrás. Al ser su única forma de sustento, los comerciantes tuvieron que ofrecer sus productos, pues ellos también tienen que llevar alimento a sus hogares, por eso colocaron sus locales, pero con todas las medidas sanitarias. Sí, sí, nosotros lavamos, limpiamos y tratamos también de tener las medidas para que los clientes se acerquen con toda seguridad. Esperan que este 24 de diciembre se puedan recuperar en ventas, pues aseguraron que el virus no solo ha dañado la salud, sino también su bolsillo. Y es que a pesar de la pandemia, la gente ha salido a hacer sus compras al mercado de mariscos aquí en el Centro Histórico de Puebla, y en estos momentos es así como luce. Gracias.